Vamos a ver al público que esto es el caracolero, donde el caballero tiene que montar a su corcel ahí con el señor... Sí, correcto. Y cuando los señores vistas del jurado le den la orden, él tiene que ponerle las espuelas y comenzar el show como lo dijo Ivo Vicente. Si lo hace con... Sí, las manos, digo que el asuste el maquero. Pero ya, acá está todo bien registrado. Los señores vistas del jurado le dan la puntuación del 1 al 10 y él tiene que permanecer sobre la caballeta. 8 segundos. ¿Peniste el motelito, 10? Tiempo de límite, 8 segundos. ¿Pues es? Arrancada de expectativas ya con el jinete, la turno de manos al patrón. ¡Ahora, ahora, el patrón! ¡Listo, listo, listo la música! Ya está el caballero. Malo. ¡Cala, amigo! 8 segundos. Lleva las pelotitas, lleva las pelotitas. Recuerde, le digo, Vicente, solamente no le dan calificación al señor participante y señor de la camaradura también. Y esto dicen los señores miembros del jurado. 5, 4, 5. Golta, con el representante del jurado, Luis Fernando. ¡Gracias! Gracias.